Vamos a ver a Alves, también está Xavi, golpea a Xavi, gol de Xavi, ha marcado el Barça, el cuarto gol de Xavi, tiene tiempo el Barcelona para anotar otro gol, Atletic 1, Barcelona 4, lanzamiento directo de falta de Xavi. ¡Qué golazo! Se ha sumado la fiesta también Xavi, para anotar el 1-4, el Barça pone tierra de por medio rumbo hacia su 25º título de Copa. Séptimo gol de Xavi en la Copa del Rey, segundo de falta directa. Bueno, ahí tenemos el disparo de Xavi. Eso es lo que tiene este equipo, ¿no? Aparte de la calidad, el funcionamiento colectivo, es el desequilibrio que tienen muchos futbolistas, ¿no?